Oh esta genial la fiesta loco esta genial la musica genial todo las luces loco Oye Kevin donde estas? Kevin? Kevin? No nada y si Jonat esta con su nuevo apolo, mire como juega Me presenta el apolo Jonat Bueno ella se llama Marta Y hoy por primera vez Jonatán tocará la guitarra No po loco asi no po Ay yo te voy a enseñar Choco chocolala choco chocotete Chocola chocote chocolate Es chocolate Es chocolate Es chocolate Es chocolate Y como va hacer chocolate? Choire chocolate Choco la Jajajaja Choco chocotete Es chocolate Es chocolate Como va hacer chocolate Si termina asi no puede ser chocate es chocolate Es chocolate Es chocate De eso, y si choco chocolala choco chocotete Chocolate No Si miro es chocate Ah, ya estoy cabreando, nunca reconocí nada, eres más inmaduro para tus cosas, chaval, güey. ¿Cómo que soy inmaduro? ¿De cuándo? ¡Gocú, yo te lío! Oye, ¿qué? ¿Queréis zanahoria? Llamo. ¿Pico para ti entonces? Oye, yo no te lío grafitero. No, ¿por qué? Oh, que está bacán este juego, güey. Oh, pero me tengo hambre, güey. Me comería un manjar. A ver qué hay de comida, güey. Oh, que tengo hambre, güey. ¿Qué hay para comer? Oye, ¿tengo algo que puedo comer? ¡No te comeré mi comida! Y hoy, por segunda vez, Yona tocará la guitarra. No. 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 La crezbo. No. Bueno, voceros, ¿cómo están? Hoy día tenemos una nueva sección de la voz que es Preguntas Vos Y vamos con las primeras preguntas que nos han hecho nuestros fans No tenemos ni una lesión Vamos, no, no va Sí, los efectos Fue genial, todo espectacular Me dio pena, sí, igual al final Sí, cuando me era Arturito, lo que la embarró Igual el patrón, sí, o sea, tú, al final, ¿tiene que salir la hoja, sí o sí? Porque no, no puede quedar así Preguntas Vos Preguntas Vos Preguntas Hola, hola mi bebé, mi bebito hoy sí, estoy aquí con mi amigo comentando la película Star Wars que vimos no, no, tú eres más bonita, tú eres mi bebé aquí ya, ya, chau, nos vemos mi amor, chau ay mi amor, ay 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 Cuchito bebé, ay tu eres más bonita ay que eres pesado, yo no, esos sentimientos que tengo ¿me dice verlo amigo? hoy hay que venir y DJ no, ¿por qué? no, solo pregunta y hoy, por tercera vez, Jonah va a tocar la guitarra ay como no se ocurre esto la guitarra 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 y